Hola, hola. Hablemos un poquito de lo que es el tema de las AFPs, que es un tema recurrente y súper importante para la mayoría de gente, debido a que muchos de quienes hemos aportado al fondo de las AFPs necesitamos nuestro dinero a SAP lo antes posible. Aquí está una de las últimas notas publicadas por el comercio en torno al retiro de las AFPs 2024, cuando se debate en el Pleno del Congreso el desembolso de las cuatro UITs, que es más o menos el acuerdo al que han llegado las diferentes bancadas sobre el retiro, la disponibilidad de los fondos de pensiones que todos necesitamos. Esta es la información que en este momento tiene el diario El Comercio. Vamos a acomodar un poquito la pantalla para que se pueda apreciar mejor la nota y puedan seguirme además con la lectura de esta información. Con 17 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Economía aprobó el séptimo retiro AFP del fondo de pensiones de hasta cuatro UITs tras su reunión el pasado lunes 25 de marzo. Tras esta aprobación en el Congreso pasará al Pleno y luego ir al Ejecutivo. En la siguiente nota podrás conocer quiénes son los afiliados al sistema de pensiones que podrán acceder al retiro de su dinero y otros detalles importantes de lo que se acaba de acordar. Es lo que dice la nota. Vamos a ver cómo la desarrolla para que todos ustedes puedan tener información sobre este tema que es súper importante porque todos queremos nuestro dinero. Cabe destacar que hay un sector de gente que está haciendo un poco de escándalo en torno a la libre disponibilidad del dinero porque supuestamente esto generaría una serie de perjuicios económicos. Pero al final yo lo que creo es que lo más importante es que puedas disponer de tu propio dinero. Es tu dinero al final. Es lo que tú has aportado. Y si en este momento no puedes sostenerte con lo que ganas o estás en una situación de emergencia, me parece que es absolutamente válido que puedas recurrir a tu propio dinero. Primero, ¿cuándo debatirá el Pleno del Congreso el retiro de la AFP 2024? La Junta de Portavoces del Congreso acordó por unanimidad priorizar el debate del dictamen de los proyectos de ley 3585 y 4201 y otros que proponen la ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por cuatro buites, es decir, 20.600 soles. Y es que aún mantienen esa cantidad en la sesión del Pleno del jueves del 11 de abril. De esta manera los parlamentarios analizarán, discutirán y podrán aprobar el séptimo retiro de fondos de las AFPs, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas se pronunció en contra de esta acción a través de cuatro fundamentos que puedes revisar acá. Bueno, el congresista de Podemos Perú, José Luna, dijo que el debate del proyecto del retiro de fondos de las AFPs es el más importante de todos e indicó que la población está desesperada, esperando que pueda ser auxiliada con eso. Los fondos previsionales, a eso se refiere. Por su parte, el titular del Congreso, Alejandro Soto, indicó que la representación nacional está escuchando el clamor de la ciudadanía al darle prioridad al debate del retiro de fondos de las AFPs. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes podrán acceder al retiro de su AFP? Para conocer con exactitud qué afiliados podrán obtener su dinero, en las fechas indicadas debemos recurrir a documento oficial aprobado por la Comisión de Economía. En este se suele leer que la ley en cuestión autoriza a todos los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones al retiro de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización sin excepción. Es decir, todos los afiliados tendrán a su disposición el retiro de su dinero. No obstante, tendrán que seguir un proceso para poder realizarlo. Pero cabe resaltar que la superintendencia de banca, seguro y administradoras privadas de fondos de pensiones todavía tiene que determinar este proceso en un periodo no mayor de 15 días calendario. Asimismo, la ley debe volver a debatirse y someterse a votación en el Congreso de la República. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para acceder al retiro de la AFP y cuál es el procedimiento de solicitud de acuerdo? Al mismo documento oficial, los afiliados deberán ingresar sus solicitudes de forma presencial o virtual dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la norma. Tres meses después o hasta tres meses después de aprobarse, los dos primeros abonos serían por una UIT, el primero a los 30 días calentarios de aprobada la solicitud y el segundo 30 días después del primero. Por último, el tercer abono será de dos UITs y sucederá 30 días después del segundo. Es necesario mencionar que también se podrá desistir del retiro solicitándolo a la administradora privada de fondos de pensiones 10 días antes del desembolso. Como se mencionó, la superintendencia de bancas, seguros y administradora privada de fondos de pensiones todavía debe presentar el procedimiento oficial con mayores detalles. Y aquí está el texto oficial que aprobó la Comisión de Economía y que se debatirá en el Congreso. ¿Cómo saber cuánto tengo acumulado en mi AFP? Se debe tener en cuenta que cada AFP a nivel nacional posee un registro total de todos los aportes y esto se puede visualizar en la página web o aplicación de las entidades, sea AFP Integra, Prima, Habitato Pro Futuro. Y aquí aparecen las páginas web. ¿Cómo calcular el pago con el valor de una UIT en el 2024? Para este 2024 el gobierno estableció por medio de una resolución que el valor de la unidad impositiva tributaria sea de 5.150 soles. Dicho monto es fundamental para la mayoría de personas ya que les permite calcular diversos aspectos tributarios. Asimismo, el mandato indica lo siguiente. El valor de la UIT ha sido determinado mediante decreto supremo considerando los supuestos macroeconómicos y de acuerdo con lo establecido en la ley 29.158. Bien, entonces, esta es la información que se tiene en torno a la disposición de la AFP. Todavía no hay una fecha específica en donde se pueda cobrar. Todavía está un poquito en discusión. El pleno del Congreso tiene que agotar la última instancia, es decir, tiene que determinar cuánto es o cuándo es que se debe retirar este monto. Y vamos a ver si es que hay alguna información en redes sociales sobre eso. Ahorita estoy en X para ver si es que hay algo más reciente en relación a las AFPs. Entonces, dice, congresista Héctor Ventura dijo que votará a favor del retiro de hasta cuatro UITs de las AFPs. Es decir, todavía estamos en este proceso. El jueves 11 de abril se debatirá en el pleno del Congreso el retiro de hasta cuatro UITs, es decir, 20.600 soles de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones. Vamos a ver entonces cómo es que va a decantarse este asunto y vamos a ver si es que va a ser posible para la mayoría de las personas poder hacer uso libre de su dinero. Yo opino que se debería haber dado la oportunidad a la mayoría de gente de que pueda disponer del 100% del fondo de pensiones que tienen en sus AFPs. Finalmente, ese es un dinero propio. Hay otro sector que considera que esto no debería ser de esta manera debido a que en el futuro y tal. El problema es que está en que si no vives hoy no vas a llegar al futuro. Y mucha gente está en esa situación. Así que nada, vamos a ver cómo le va a esta situación y vamos a ver si es que se va a poder hacer posible que se pueda retirar hasta las cuatro UITs o el equivalente que es 20.600 soles del fondo de los afiliados en el sistema privado de pensiones. Nos vemos en el siguiente video.